Arranca el encuentro, arranca la jornada 17 de la Finet por Liga F. Va a ser Eva Navarro quien ponga el cuero. Ahí lo hace en corto para Seila. Seila le pega desde lejos. ¡Para dónde su yastres! ¡Que para dónde estén su yastres! ¡Bolo para evitar el primero del Atlético de Madrid! ¡Qué pedazo de parada de la guardameta sevillista! Balón filtrado para Toni. Buenísimo el control. Llega a la frontal del área. Sigue Toni. Le pega con la zurda. ¡Fuera! Buena jugada del Sevilla. Buena jugada individual de Toni Payne. El balón que salió fuera. Cuidado con el ataque del Atlético de Madrid. Ahí viene Eva Navarro. Eva Navarro frontal del área. ¡Le pega! Gol de Eva Navarro. Se perfiló desde la frontal. Vamos a ver la segunda jugada. Clara con el control. Se la lleva. Otro recorte. ¡Qué bien! ¡Clara le pega! Atrapó Lola Gallardo. Bien posicionada su yastres. Le pega a Menayo. ¡Fuera! Ahí Toni que para un poco el juego. Dobla Débora. Buen balón para Débora García. Que llega con velocidad del centro. Saque de esquina. Ahí viene Rosa Termin. Levanta el brazo derecho. Va a meter la pelota muy cerradita. Rosa. Gol del Sevilla. Gol del Sevilla. Celebra con rabia al banquillo. Lo celebra con rabia. Rousseau Termin. Y final. Final del partido. Se acaba el encuentro.